Hola monos a todos somos un nuevo video para el canal en este video les voy a estar dando algunos consejos para principiantes para comenzar en Call of Duty Black Ops 4 Yo jugué la primera semana de la beta, un poco de la segundita del multijugador y jugué toda la beta de Blackout Así que tengo un poco de experiencia en este juego, bueno no mucha experiencia pero un poquitito Lo suficiente como para darles algunos consejos para ir conociendo las mecánicas de este juego Así que bueno, hecho y todo esto vamos a empezar El primer consejo que les tengo es el de utilizar el minimapa Ya que en este concepto el minimapa es muy importante y te da mucha ventaja sobre el enemigo Ya que cada compañero tuyo tiene su propio campo de visión el cual se refleja en el minimapa Y si ellos ven un enemigo se refleja en el minimapa con un punto rojo Y también les voy a dar un tip para saber si están arriba suyo o si están abajo suyo Si están en un edificio o si están en una construcción Para saber si están arriba tuyo o abajo tuyo Esto es dependiendo de la opacidad del punto rojo Si está un poco más rojo pasando a negro están o arriba o abajo tuyo Y si el punto rojo está puro rojo sin ningún tipo de opacidad es que están en el mismo nivel que tu También otro consejo que les puedo dar es tener o utilizar una sensibilidad alta Una sensibilidad alta no me refiero a una sensibilidad 10, ni 15, ni 20, ni 80 mil Me refiero a una sensibilidad como 6, 7 ya que van a tener que fliquear mucho Es decir van a tener que mover mucho la cámara para hacer 360 ya que la gente se muere muy pero que muy No se mueve tan rápido como en anteriores Call of Duty's Por lo que tienes que matar a un enemigo y girarte muy rápido para poder matar al otro Pues es posible que te lleguen más de un enemigo a la vez Por lo que tener una sensibilidad alta te ayudaría a apuntar más rápido al enemigo También les doy un consejo que es primordial para jugar en este Call of Duty Y es jugar despacio, jugar con cabeza El Time to Kill es un poco diferente al anteriores Call of Duty's Tienen que jugar inteligente, tienen que saber cuando hilearse, saber cuando pushar, saber cuando irse de una gunfight Y es muy importante que jueguen con cabeza y que jueguen despacio en este Call of Duty's En este Call of Duty se muere mucho así que jugar con cabeza es el mejor tip que les puedo dar También en cuanto a la vida les recomiendo utilizar el Steam Shot o el estimulante El cual reduce el tiempo entre inyección e inyección Es decir que si te acabas de inyectar y te disparan Dentro de unos 4 o 5 segundos vuelves a disponer de esa inyección para ponerte la vida al tope Este también tiene un plus que es que puedes disparar mientras que te estás inyectando Y si no les gusta el estimulante pueden utilizar la armadura El cual reduce el daño de la primera bala que te impacta al enemigo Esta armadura es inútil si te disparan a la cabeza porque solamente cubre el área del pecho Otro tip que les puedo dar es el de saber que especialista utilizar y en que momento utilizarlo Esto es muy importante ya que los especialistas cumplen un rol bastante importante en este Call of Duty Tanto así que podrían definir si ganar o perder una partida Esto es un consejo muy importante ya que hay ocasiones en las que quieres guardar tu especialista Para la mejor ocasión posible pero al final no se da esa oportunidad y al final jamás lo terminas utilizando Así que es muy importante saber que especialista utilizar en cada momento y en que momento utilizarlo Pero eso va a ser algo que vas a ir aprendiendo con el tiempo y con el paso de las partidas En cuanto a los especialistas al principio los especialistas más fáciles de utilizar Y los especialistas más fáciles de comprender son el Seraph, Crash y Ruin El Seraph tiene el Aniquilador y el Spawn Beacon el cual es como una farola que plantas en cualquier punto del mapa Y tus compañeros pueden aparecer ahí y el Aniquilador es una pistola que mata de un tiro Crash es el Heater de Black Ops 4 y tiene un paquete de asalto el cual te regenera toda la munición de reserva Que tienes en el cargador y una pistola con la cual puedes gilear a tus compañeros Y cada vez que le des vida a un compañero esta te va a dar vida a ti mismo Y Ruin el cual tiene el gancho que bueno te permite rushear y te permite llegar de un lado a otro bastante rápido Tiene un martillo con el que simplemente hace uva y bueno pues mata a todo el mundo Utilicen la Cordite es un subfusil el cual tiene muy poco retroceso Tiene mucho cargador y mata de 5 a 4 o 6 balas No se no lo he testeado pero tiene ese rango de 5 o 6 balas Que para ser un subfusil es bastante pero que bastante bueno Porque tiene un poquito retroceso por lo cual es facil de controlar Tiene muchas balas por lo que si fallas alguna que otra balita no importa Tienes 50 balas en el cargador Otro consejo que les puedo dar es que sepan que hacen todos los especialistas Es decir que se aprendan todos los beneficios que le dan los especialistas Tanto su accesorio secundario como puede ser el gancho de Ruin Como su arma principal como puede ser la tempestad de Prophet Y para hacer esto si no me equivoco Bueno esto estaba en la beta no se si va a estar en el juego final Se puede meter en el menú de especialistas Y le saldrá que hace ese especialista Es decir si se mete en el Prophet le saldrá todo lo que hace su mini drone Y todo lo que hace y los beneficios que le da la tempestad Así que pueden saber lo básico de cada especialista en ese menú Y el último tip pero no el menos importante Este es uno de los más importantes en mi opinión Es aprenderse los respawns de cada mapa Call of Duty ha sido un juego que en el cual los respawns siempre son predecibles Podríamos decirles Y mientras mejor te sepas los respawns de un mapa Más vas a reventar en ese mismo mapa Es algo muy sencillo que se aprende cada vez que mueres Así que bueno eso han sido todos los consejos para principiantes que les tengo Espero que les haya gustado Este va a ser el único video que voy a subir antes de que salga Black Ops 4 Cuando estoy grabando este video estamos a 5 días de que salga Black Ops 4 Y no puedes esperar Así que bueno, un gustado, like favoritos Espero que les ayude estos consejos Y nos vemos en el siguiente video Adiós